¡Para menos! Estamos en el parque de Boston, muy cerca del centro de Medellín, donde el señor Mauricio Ramírez, un caricaturista, acaba de descargar su mochila de espaldas. Vamos a hablar con él a ver qué nos cuenta de esta situación. Mauricio, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Sí, señor, muy bien, gracias. Mauricio, vimos que descargaste la mochila de espaldas, ¿por qué lo haces así? Primero que todo, pues por comodidad. En este caso, pues llevaba el folder en este lado, entonces me permite tener la columna recta y así pues apoyar la columna, apoyar el maletín sin esforzar demasiado la columna y protegerla. Más o menos, ¿cuánto pesa esta mochila? Unos 30 kilos. Cuando me hablas del folder, ¿te referís al folder donde guardas las caricaturas? Sí, el folder lo utilizo como base y espaldar para que la columna permanezca recta. ¿Qué pasa si descargas la mochila de otra manera? ¿Tiende el folder de pronto a dañarse? De pronto hay unos materiales que son muy delicados, como yo soy también artesano, hay unos materiales que son demasiado delicados y se pueden quebrar, entonces uno también tiene que manejarlos con cierta precaución. Bueno, Mauricio, contanos qué otro tipo de artesanías tienes acá. Bueno, acá tengo acuarios que son como unos microambientes acuáticos, donde se relacionan los peces, las plantas y el agua y la función principal de tener estos acuarios acá es enseñarle a los niños cómo se mantiene limpia el agua. Muy bien, Mauricio. Vamos a hablar también con la compañera de Mauricio. Ellos a veces se cuidan, cada uno su puesto de trabajo. Hola. Hola. ¿Cómo es su nombre? Miladis Cuadros. Miladis, contanos vos qué pensás de la forma como Mauricio descarga la mochila. No, pues a mí me parece muy bien, Ave María. No ves que, por ejemplo, evita que la columna se le dañe, ¿sí? Sí, pues no descarga tan, sí. A mí me parece muy bien. Mauricio, ¿cuál sería la forma inadecuada de descargar el morral? Bueno, hagamos de cuenta que estoy cargando un maletín, ¿cierto? Digamos, si yo cojo y descargo el maletín así y hago esta inclinación así para depositarlo, mira que la columna sufre una curvatura que no es normal y uno puede perder ahí un disco o se le puede fracturar la columna por el movimiento, ¿cierto? Esto es un movimiento que no es natural. Mientras que si vos haces así y lo descargas, pues solamente tenés que hacer así y zafar. ¿Has tenido algún problema en la columna o en la espalda? No, gracias a Dios no. Listo, Mauro. Muchas gracias. Mucho gusto. Las mejores muchachos. ¿No quieren grabar las caricaturas? Grabémoslas. Este fue un informe de Rule para Encia Pinochet Televisión. De Córdoba. ¡Ah, qué nota! Mijail Marisnikov. Mosa.